Aquí tenemos a Chucky ya terminó Buena, buena El gato también que se está comiendo como a los gatos le gusta el pescado está comiendo pescado Characa que se está comiendo los huesos, está renegando Muy bueno, muy bueno Paiselito que ha comido finalmente toda la carnecita No hay ni siquiera la cabeza No hay nada Se ha comido la cabeza locovicio Voy a ganar mis personales todos Yo pedí yapita todavía Yapita O como dice En el camino El menú está muy caro, 6 soles Se ha comido 3 papas con huevo Por no gastar por un menú Y me agarro una de las regazas Y como van a hacer Cuanto le salió Y al final le salió más que un menú A mi se me provocó Comer eso Más que un menú le salió No quiere gastarse Este es papas con huevo, agua, no se que Todo en el menú venía todo eso ¿Todo? Ese es más huevo que está aquí Eso es el gato Pero no El gato Capallita para ligadito Para ligadito Esto te hace falta un montón Parece que está con una de más Una gruesa que la de ese tipo ¿No? A ver servilletita Estaba bueno el Estaba bueno el menú de tu tío Estaba bueno el menú de tu tío Estaba bueno el cafecito Pues no salgo yo Bueno bueno ahora Le voy a la más dolorosa Para lo que viste Pagar Me chila para mí Pagar Pagar, apagar Pagar, apagar Esto es papita con huevo Jajaja Jajaja Jajaja